El pasado, el presente, el futuro Destino El pasado, el presente, el futuro, el destino Aries, Tauro, Géminis Cáncer, Leo, Virgo Libra, Escorpión, Sagitario Capricornio, Acuario This is Destino Pasado, presente, futuro, destino Aries, Tauro, Agudio Gracias por ver el video. Pasado, presente, futuro, destino, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces, destino. Música Pasado, presente, futuro, destino. Pasado, presente, futuro, destino.